Este investigador en fenómenos paranormales no descarta ser descendiente de extraterrestres y dice poder explicarlo científicamente. Si, si digamos sentí alguna vez que no soy de este mundo, que hay personas que no serían de este planeta y eso en relación a que tendrían facciones distintas o el tipo sanguíneo. Se sometió a un examen de sangre y el médico evidencia la presencia de sustancias desconocidas en el tipo A negativo. Nosotros dentro del tema de salud lo manejamos en cierta forma como idiopático, es decir, de causa no definida. Pero de que hayan genes basura o genes que no se han identificado todavía, hay una gran cantidad. Por eso, a través de las redes sociales, ha convocado a otras personas con el tipo de sangre A negativo a que le revelen sus sueños y le muestren sus manos, porque cree que ahí está la respuesta. Y me veía la palma de la mano, y lo podemos apreciar, hay una línea distinta, que es esta. Entonces, por eso que ya tiene unas marcas distintas, también las facciones de la mano. Quienes lograron contactarse coinciden en que tienen sueños con extraterrestres. Siempre tengo esos sueños así, o sea, como que veo unas luces, pero siempre es con mi familia. Mi tipo de sangre es ARH negativo, y algunos sueños raros que tuve, en un par de veces me soñé con ovnis. Uno de los jóvenes contactados por el investigado paranormal aseguró que su sueño se volvió realidad cuando salió al patio de este hospital y vio un ovni. Pero me dio la gana de salir al patio del hospital y justo vi el mismo ovni de mi sueño que se estaba perdiendo. El investigador cree que este tipo de personas son buscadas por los extraterrestres, que vienen a reconocerlos o de pronto a comunicarse a través de los sueños, buscando darles alguna señal. Desde La Paz Bolívar.